Los tres niños subieron las escaleras alborotando. El pequeño Paul les siguió con la mirada, excluido, haciendo pucheros, a punto de echarse a llorar. Alice se levantó con él rápidamente y siguió a los niños, diciendo, a mí nadie me contaba cuentos cuando yo era pequeña. Resultaba difícil saber si se trataba de una queja o quería decir y fue una suerte. Luke apareció de pronto en el descansillo. ¿Vendrán todos en las vacaciones de verano? David miró preocupado a Harriet, luego desvió la vista. Dorothy miró fijamente a su hija. Sí, dijo Harriet débilmente. Claro. Ha dicho que claro, gritó Luke subiendo las escaleras. Hará muy poco que habrás dado a luz, dijo Dorothy. Dorothy. Es cosa tuya y de Alice, dijo Harriet. Si os parece que no podréis arreglaros, tenéis que decirlo. A mí me parece que puedo, dijo Dorothy secamente. Sí, ya lo sé, se apresuró a decir David. Eres maravillosa. ¿Y tú no sabes lo que harías? No, dijo David, y añadió dirigiéndose a Harriet. Será mucho mejor que pospongamos las cosas y que vengan todos en Navidad. Los niños se llevarán un gran disgusto, dijo Harriet. No parecía su vieja obstinación. Su tono era liso e indiferente. Su marido y su madre la miraron extrañados, tanto que Harriet se dio cuenta de que la observaban, distantes, duros. Bueno, a lo mejor este niño nace antes. Seguramente lo hará, dijo en tono lúgubre. Sonrió con esfuerzo y de pronto se incorporó y exclamó, tengo que moverme, he de hacerlo. E inició su persistente y laborioso caminar a un lado y a otro, arriba y abajo. A los ocho meses fue al médico y le pidió que le provocara el parto. El Dr. Brett la miró con expresión crítica y le dijo, creía que no eras partidaria de eso. No lo soy, pero esto es distinto. No veo en qué. Porque no quiere verlo. No es usted quien carga con este... Se guardó monstruo, temiendo contrariarlo. Mire, añadió procurando mostrarse tranquila, pero el tono de voz era irritado y acusador. ¿Diría usted que soy una mujer irracional? ¿Histérica? ¿Problemática? ¿Sencillamente una pobre histérica? Yo diría que estás absolutamente agotada, exhausta. Nunca te resultaron fáciles los embarazos, ¿verdad? ¿O es que lo has olvidado? Te he visto ahí sentada durante los embarazos anteriores con todo tipo de problemas y lo afrontaste y lo aguantaste todo perfectamente, con gran mérito, desde luego. Pero no es lo mismo, doctor. Esto es absolutamente distinto. No veo cómo no se da cuenta, pero ¿cómo no lo puede ver? Le indicó el vientre que subía y bajaba y bullía, así lo sentía ella, mientras permanecía allí sentada. El médico miró el vientre, indeciso, suspiró y le extendió una receta de calmantes. No, no podía verlo. Más bien no quería. Esa era la cuestión. Y no solo él, sino todos los demás. No querían ver lo diferente que era aquello. Y mientras caminaba, se apresuraba, corría por los senderos. Harriet imaginaba que cogía el cuchillo grande de cocina, se abría el vientre, sacaba al niño y cuando los ojos de ambos se encontraran realmente después de aquella lucha ciega, ¿qué vería? Los dolores empezaron antes de tiempo, casi un mes antes. Los partos de Harriet en cuanto empezaban siempre habían sido rápidos. Dorothy telefonó a David a Londres y llevó inmediatamente a Harriet al hospital. Harriet había sorprendido a todos insistiendo por primera vez en ir al hospital. Cuando llegó al hospital, los dolores eran fuertes, intensos, mucho más que los que había sufrido en los partos anteriores, estaba segura. Parecía que el niño luchaba por abrirse camino. Estaba amagullada, lo sabía. Debía de tener una gran magulladura negra interna y nadie lo sabría nunca. Cuando llegó por fin el momento en que podía olvidarse ya de todo, gritó, ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Al final ha pasado! Oyó decir a una enfermera, ¡Vaya un bandido! ¡Mírenle! Luego una voz de mujer le decía, ¡Señora Lovat! ¡Señora Lovat! ¡Está usted despierta! ¡Vamos, despierte! ¡Está aquí su marido, querida! ¡Tiene usted un chico sano! ¡Un verdadero luchador! ¡Dijo el Dr. Brett! ¡Ha salido luchando contra todo el mundo! Se incorporó con dificultad porque sentía la mitad inferior del cuerpo demasiado dolorida para moverse. Le pusieron el niño en los brazos. Cuatro kilos y medio. Ninguno de los otros había pesado más de tres kilos. Era musculoso, amarillento, largo. Parecía que quisiera ponerse de pie clavándole los pies en el costado. ¡Es un chavalín simpático! Dijo David en tono consternado. No era un bebé guapo. No parecía en absoluto un bebé. Parecía jorobado, echado allí como encogido. La frente le subía desde las cejas hasta la coronilla. El pelo le crecía de una forma extraña desde la doble coronilla con que se iniciaba una cuña o triángulo que le bajaba hasta la frente, echado hacia adelante en un tupido rastrojo amarillento, mientras que, por los lados y por detrás, le crecía hacia abajo. Tenía las manos gruesas y fuertes, de palmas musculosas. Abrió los ojos y miró a su madre directamente a la cara. Eran unos ojos fijos, verde-amarillentos, como trozos de esteatita. ¿Cuánto había deseado Harriet mirar cara a cara a aquella criatura que creía que le había estado intentando hacerle daño? Pero no vio ningún signo de reconocimiento en aquella mirada. Y le dio una gran lástima. Pobre bestezuela que tanto le disgustaba a su madre. Pero se oyó decir con nerviosismo, procurando sonreír. Parece un gnomo, o un duende, o algo así. Y le abrazó para compensar. Pero le sintió tenso y rígido. Vamos, Harriet, dijo el Dr. Brett, disgustado con ella. Y ella se dijo. He pasado por esto con el Dr. Brett cuatro veces, y siempre fue maravilloso. Y ahora él parece un maestro de escuela. Se descubrió un seno y ofreció el pezón al niño. Las enfermeras, el médico, su madre y su marido miraban atentos, sonriendo como exigía la ocasión. Pero no había ambiente festivo, triunfal ni champán. Al contrario, estaban todos tensos, recelosos. Tras un firme movimiento reflejo de succión, el bebé cerró con fuerza las encías sobre el pezón. Harriet se encogió. El niño la miró y mordió, con fuerza. Vaya, dijo Harriet, procurando sonreír, retirándole del pecho. Pruebe un poco más, dijo la enfermera. El pequeño no lloraba. Harriet lo mantuvo a distancia, desafiando con la mirada a la enfermera para que lo cogiera. La enfermera lo cogió con los labios fruncidos y le acostó sin que protestara en la cuna. Desde que había nacido no había llorado, aparte del primer gemido de protesta o de sorpresa, quizá. Llevaron a los cuatro niños a ver a su nuevo hermanito al hospital. Las otras dos mujeres que compartían la habitación con Harriet se habían levantado y se habían llevado a sus bebés a la sala de día. Harriet se había negado a levantarse de la cama. Dijo a los médicos y enfermeras que necesitaba tiempo para que curaran sus heridas internas. Lo dijo en un tono casi desafiante, indiferente y ajena a las miradas críticas. David estaba a los pies de la cama, con el pequeño Paul en brazos. Harriet añoraba a aquel niñito, su bebé, del que se había visto separada tan pronto. Le gustaba su aspecto, su carita cómica y delicada, los delicados ojos azules, como campanillas, pensaba ella, y aquellas piernas y aquellos bracitos. Era como si estuviera acariciándole y le apretara luego los piececitos. Un bebé real, un niñito real. Los tres niños mayores contemplaban al recién llegado, tan distinto a todos ellos, como de una sustancia diferente, le parecía a Harriet. Esto se debía en parte a que aún estaba reaccionando al aspecto del niño, basándose en lo distinto que había sido el embarazo, pero también en parte a su pesadez cetrina y torpe. Y luego aquella extraña cabeza que tenía, en declive desde los bordes de las cejas. —¡Le pondremos Ben! —dijo Harriet. —¿De veras? —dijo David. —Sí, le va bien. Luke a un lado y Helen al otro, cogieron las manitas de Ben y dijeron, —¡Hola, Ben! ¡Hola, Ben! —pero el bebé no les miró. Jane, la niña de cuatro años, le cogió un pie con la mano, luego con las dos manos, pero él pataleó vigorosamente para que le soltara. Harriet se sorprendió preguntándose cómo sería la madre la que diera la bienvenida a aquel ser extraño. Se quedó una semana en la cama, es decir, hasta que creyó que podía afrontar lo que le aguardaba, y entonces se fue a casa con su nuevo hijo. Aquella noche se sentó en el lecho conyugal, apoyada en un montón de almohadones, a dar de mamar al bebé. David les contemplaba. Ben mamaba tan vigorosamente que vació el primer pecho en menos de un minuto. Siempre cerraba con fuerza las encías cuando el pecho estaba ya casi vacío, así que tenía que retirarle antes de que lo hiciera. Era como si le privara cruelmente del pecho. Sintió que la respiración de David cambiaba. Ben gruñó furioso, aferrándose como una sanguijuela al otro pecho, y mamó tan fuerte que ella tenía la sensación de que iba a tragarse el pecho entero. Esta vez le dejó seguir hasta que el niño cerró bien fuerte las encías, y entonces Harry dio un grito y le retiró del pecho. —¡Es extraordinario! —dijo David, dándole el apoyo que necesitaba. —Sí, lo es. No tiene absolutamente nada de ordinario. —Pero está perfectamente, no es más que... —Un bebé sano y normal —dijo Harriet con amargura, repitiendo lo que habían dicho en el hospital. David guardó silencio. No podía soportar aquella irritación, aquella acritud de Harriet. Ella alzó en el aire al bebé, que forcejeaba, pataleaba, lloraba de aquella forma peculiar, consistente en una especie de rugido o bramido, mientras se ponía blanco amarillento de rabia, en vez de colorado como un bebé normal. Cuando la madre le sostenía para que eructara, parecía como si estuviera de pie en sus brazos, y ella se sentía débil y amedrentada pensando que había estado a merced de aquella fuerza en su interior hasta hacía tan poco. Había luchado durante meses por salir, igual que ahora que le tenía sujeto luchaba por soltarse para ser independiente. Cuando le acostó, aliviada como siempre, pues le dolían muchísimo los brazos, chilló furioso. No se durmió, pero se cayó enseguida y se quedó bien despierto, con la mirada atenta y encogiendo y estirando todo el cuerpo en aquel firme movimiento impulsor de los talones y de la cabeza, que tan bien conocía a Harriet. Aquello era lo que durante el embarazo le producía la sensación de que iba a rasgarla. Volvió a la cama junto a David. Él estiró el brazo para que se echara a su lado, apoyada en él, pero ella se sentía traidora y falsa, porque si él hubiera sabido lo que estaba pensando, no le habría gustado. Se cansó enseguida de dar el pecho a Ben. No era que no medrara, que sí lo hacía. Al mes de nacer, cuando habría tenido menos de una semana si no hubiera nacido antes de tiempo, había engordado kilo y medio. Harriet sentía los pechos doloridos. Al tener que producir más leche que nunca, se le hinchaban como dos globos blancos rebosantes mucho antes de la siguiente toma. Pero Ben ya gruñía pidiéndola, así que le daba de mamar, y extraía hasta la última gota en dos o tres minutos. Era como si le extrajeran la leche a chorros. Ben había empezado a hacer algo nuevo. Interrumpía la frenética succión varias veces durante una toma y cerraba las encías con aquel firme movimiento triturador que le hacía gritar de dolor. Sus ojillos fríos le parecían malévolos. Voy a empezar a darle biberón, le dijo a Dorothy, que observaba esta lucha con la misma expresión, pensó Harriet, que ponían todos cuando miraban a Ben. Estaba absolutamente callada y absorta, fascinada, hipnotizada casi, pero también había en su mirada repulsión. ¿Y quizá miedo? Harriet esperaba que su madre protestara diciendo, pero si solo tienes cinco semanas. Pero Dorothy dijo, sí, tienes que hacerlo o acabarás enfermando. Algo más tarde, viendo a Ben gruñir y retorcerse y forcejear, comentó, pronto vendrán todos a pasar el verano. Hablaba de una forma distinta, como atenta a lo que decía y temerosa de lo que pudiera decir. Harriet se dio cuenta porque era así exactamente como se sentía ella cuando hacía algún comentario. Así habla la gente cuyos pensamientos fluyen ocultos por caminos secretos que prefieren que los demás ignoren. Aquel mismo día, Dorothy entró en la habitación en que Harriet daba de mamar a Ben y la vio retirando al niño de los pechos, completamente amoratados alrededor de los pezones. Le dijo, tienes que hacerlo, inmediatamente. He comprado la leche y los biberones. Se están esterilizando. Sí, quítale el pecho, dijo David, aceptándolo de inmediato, aunque a los otros cuatro les había dado el pecho durante meses y nunca habían usado biberón. Los adultos, Harriet y David, Dorothy y Alice, estaban sentados alrededor de la mesa grande. Los niños se habían ido a la cama y Harriet probó a dar el biberón a Ben. Lo vació en un momento, mientras se encogía y estiraba, poniendo las rodillas sobre el estómago y estirándolas luego como un resorte. Gruñó al biberón vacío. Dale otro, dijo Dorothy y se puso a prepararlo. Vaya apetito, dijo Alice animosa, esforzándose por ser amable, aunque parecía aterrada. Ben vació el segundo biberón. Lo sujetaba con ambos puños. Casi no hacía falta que Harriet lo aguantara. Niño de Neandertal, dijo Harriet. ¡Oh, vamos! ¡Pobre chavalín! Dijo David molesto. ¡Por amor de Dios, David! Dijo Harriet. Sería más razonable que dijeras ¡Pobre Harriet! De acuerdo, de acuerdo. Esta vez los genes nos han salido con algo especial. ¿Pero con qué? Esa es la cuestión, dijo Harriet. ¿Qué es? Todos guardaron silencio. Bueno, en realidad su silencio decía que preferían no afrontar las implicancias de aquello. Muy bien, dijo Harriet. Digamos que tiene un saludable apetito si es que eso contenta a todo el mundo. Dorothy cogió la forcejeante criatura de los brazos de Harriet que se recostó exhausta en la butaca. La expresión de Dorothy cambió al sentir el incómodo peso del niño, la intransigencia, y cambió de postura para que Ben no pudiera alcanzarla con las piernas pataleantes. Al poco tiempo, Ben tomaba diez o más biberones diarios, el doble de lo recomendado para su edad. Cogió una infección láctea y Harriet le llevó al doctor Brett. Un niño alimentado con la leche materna no debe coger infecciones, dijo. Es que ya no le doy el pecho. Eso no es propio de ti, Harriet. ¿Qué tiempo tiene ahora? Dos meses, dijo Harriet. Se abrió el vestido y le enseñó los senos, todavía repletos de leche, como si respondieran al insaciable apetito de Ben. Estaban llenos de cardenales alrededor de los pezones. El doctor Brett contempló en silencio aquellos pobres pechos y Harriet observó su expresión sincera y preocupada de médico ante algo que se le escapaba. Mal chico, admitió, y Harriet se echó a reír a carcajadas, perpleja. El doctor Brett se ruborizó, la miró a los ojos un momento aceptando su reproche y desvió la vista. Lo único que necesito es que me recete algo para la diarrea, dijo Harriet. Y añadió con deliberación, mirándole, deseando que él la mirara. Después de todo, no quiero matar a ese pequeño bruto. El médico suspiró, se quitó las gafas y las limpió despacio. Estaba ceñudo, pero no la censuraba a ella. No es nada anormal coger aversión a un hijo, dijo. Por desgracia, es algo que veo todos los días. Harriet aguardó silencio, pero sonreía desagradablemente y lo sabía. Déjame echarle un vistazo. Harriet sacó a Ben del cochecito y lo colocó en la camilla. Él se volvió inmediatamente boca abajo e intentó gatear. En realidad, lo consiguió un momento antes de derrumbarse. Harriet miraba fijamente al Dr. Brett, pero éste volvió a su escritorio a extender la receta. Desde luego, es evidente que no le pasa nada grave, dijo con el mismo tono desconcertado y ofendido que despertaba Ben en todo el mundo. ¿Ha visto usted alguna vez hacer eso a un bebé de dos meses? Insistió ella. No, he de admitir que no. Bueno, tenme al corriente de cómo le va. Se comunicó a la familia que el nuevo bebé había nacido sin problema y que todo iba bien, con lo cual se indicaba que Harriet estaba bien. Recibieron muchas cartas y llamadas telefónicas diciéndoles que tenían muchas ganas de que llegara el verano. Decían, estamos deseando ver al nuevo bebé. Decían, ¿sigue el pequeño Paul tan encantador? Llegaron con vino y productos de todo el país y diferentes personas estuvieron haciendo conservas de fruta y mermeladas y salsas con Alice y Dorothy. Todo un enjambre de niños jugaba en el jardín o iba de excursión al bosque. El pequeño Paul, tan cariñoso y encantador, siempre estaba en brazos de alguien y su risa se oía en todas partes. Aquel era su verdadero carácter, ensombrecido por Ben y sus exigencias. Como la casa estaba tan llena, habían puesto a los niños mayores en una misma habitación. Ben estaba ya en una cuna con altos laterales de barrotes donde pasaba el tiempo incorporándose hasta alcanzar la posición de sentado, cayéndose, dando vueltas, incorporándose. Llevaron la cuna a la habitación de los niños mayores con la esperanza de que junto a sus hermanos y primos Ben se hiciera sociable y cariñoso. No dio resultado. Les ignoraba, no reaccionaba a sus requerimientos y sus voces, o más bien bramidos, hicieron gritar a Luke ¡Oye! ¡Cierra el pico! Y luego se echó a llorar por su grosería. Helen, que estaba en edad de dar mimos a un bebé, intentó coger a Ben, pero el niño era demasiado fuerte. Instalaron en el desván a todos los demás niños que había en la casa. Allí podían hacer todo el ruido que quisieran y Ben volvió a su habitación, el cuarto del bebé, y desde allí oían sus gruñidos y resuellos y gritos de frustración cuando intentaba realizar alguna proeza de fuerza y fallaba. Cuando lo preguntaban, se decía a todos que podían coger en brazos al nuevo bebé, pero resultaba penoso verles cambiar de expresión ante semejante fenómeno. Lo devolvían enseguida. Un día, al entrar en la cocina, Harriet oyó a su hermana Sarah que le decía a una de sus primas, Ben me pone la carne de gallina, parece un trago o un pigmeo o algo así, prefiero a mi pobrecita Amy. Esto torturó a Harriet de remordimientos. Pobre Ben, nadie podía quererle, ella desde luego no podía y David, el buen padre, apenas le tocaba. Sacó a Ben de aquella cuna tan parecida a una jaula y lo llevó a la cama grande y se sentó con él. Pobre Ben, pobre Ben, canturrió acariciándole. Él le agarró la blusa con ambas manos, estiró y se puso de pie apoyándose en su cadera. Los piececitos duros le hacían daño. Intentó abrazarle, convencerle de que se echara suavemente en sus brazos. Pronto renunció y volvió a ponerle en su corralito o jaula. Soltó un rugido de frustración porque le habían echado y ella le tendió los brazos. Pobre Ben, pobre Ben. Y él le agarró las manos y se incorporó y se quedó de pie gruñendo y gritando triunfal. Cuatro meses. Era como un pequeño ñomo colérico y hostil. Se propuso ir a verle todos los días cuando los otros niños no estaban en casa y llevarle a su cama para jugar con él y acariciarle un rato como había hecho con todos los demás. Nunca ni una sola vez se entregó él a un instante al cariño. Se resistía, pugnaba, forcejeaba y luego volvió la cabeza y cerró las mandíbulas sobre el pulgar de su madre. Pero no como lo haría un bebé normal, mordiendo para aliviar el dolor de la dentición o explorar las posibilidades de la boca, de la lengua. Harriet sintió que se le doblaba el hueso y advirtió su fría mueca de triunfo. Se oyó decir no acabarás conmigo, no te lo permitiré. Pero siguió intentando durante un tiempo convertirle en un niño corriente. Le bajaba al salón donde estaba toda la familia y le colocaba allí en el corralito hasta que su presencia afectaba a la gente que procuraba marcharse o le llevaba la mesa en brazos como había hecho con los otros, pero no podía sujetarle, era demasiado fuerte. A pesar de Ben, las vacaciones de verano fueron maravillosas, duraron de nuevo dos meses y de nuevo el padre de David en una breve visita les dio un cheque sin el cual no habrían salido adelante. Estar en esta casa es como estar en medio de un gran pastel de frutas, dijo James. Solo Dios sabe cómo lo conseguís. Pero luego, cuando Harriet pensaba en aquellos días, recordaba cómo miraban todos a Ben. Solían dedicarle una larga mirada atenta, perpleja, inquieta incluso, y luego aparecía el miedo, aunque todos procuraban disimularlo, y también el horror, que era exactamente lo que sentía la propia Harriet cada vez con mayor intensidad. Empezó a dejar a Ben en su habitación, lejos de todo el mundo, no parecía que a él le importara ni que reparara en ello siquiera. Era difícil saber lo que pensaba de los demás. Harriet yacía en los brazos de David una noche antes de dormirse, hablando del día como hacían siempre, y comentó entre un flujo de pensamientos sobre el verano, ¿sabes para qué está bien esta casa? ¿Por qué viene la gente? Por pasar un rato agradable, solo por eso. A él le sorprendió eso. Harriet advirtió que le asombraba incluso. ¿Pero por qué otra cosa lo hacemos? le preguntó. No sé, dijo ella, parecía desolada. Luego se dio la vuelta y él la oyó llorar. Todavía no habían vuelto a hacer el amor, lo cual nunca había ocurrido antes. Hacer el amor durante el embarazo y casi inmediatamente después del parto nunca había constituido un problema en su caso. Pero ahora ambos pensaban esta criatura llegó a pesar de que hicimos todo lo que sabíamos. Supongamos que llega otro igual, pues ambos creían en secreto se avergonzaban de lo que pensaban de Ben que había querido nacer él mismo, que había invadido su normalidad por decisión propia, que no tenían defensas contra él ni contra ninguna otra criatura como él. El no hacer el amor no solo creaba tensión en ambos, sino también una barrera, porque tenían que recordarse continuamente la amenaza que pesaba sobre ellos. Luego ocurrió algo grave. Justo después de que se marchara la familia y de que empezara el colegio, Paul fue solo a la habitación de Ben. De todos los hermanos, era él al que más fascinaba Ben. Harriet había ido a llevar a los mayores al colegio y Dorothy y Alice oyeron los gritos desde la cocina. Subieron corriendo y se encontraron con que Paul había metido la mano entre los barrotes de la cuna de Ben, que se la había agarrado y se la apretaba fuerte contra los barrotes, doblándole deliberadamente el brazo hacia atrás. Las dos mujeres liberaron a Paul. No se molestaron en reñir a Ben, que gritaba encantado con lo que había hecho. Paul tenía el brazo gravemente dislocado. Nadie se atrevía a decirles a los niños tened cuidado con Ben, pero después del brazo dislocado de Paul ya no hizo falta. Aquella noche los niños se enteraron de lo ocurrido pero no miraban a sus padres ni a Dorothy y a Alice, ni se miraban entre ellos. Estaban cabizbajos, silenciosos. Esto indicó a los adultos que ya se habían formado una opinión sobre Ben, que habían hablado de él y sabían a qué atenerse. Luke, Helen y Jane subieron a acostarse en silencio. Fue un mal momento para los padres. Pobrecitos, dijo Alice mirándoles. Es una vergüenza, dijo Dorothy. Harry tuvo la sensación de que aquellas dos mujeres, aquellas dos personas mayores, fuertes, supervivientes avesadas, la condenaban directamente a ella, a Harriet, desde su gran experiencia de la vida. Miró a David y comprendió que él pensaba lo mismo, condena y crítica y desaprobación. Ben parecía despertar estos sentimientos, provocarlos en la gente, hacerlos aflorar. un día un día un día después de este incidente, Alice anunció que creía que ya no la necesitaban en la casa, así que volvería a su propia vida. Estaba segura de que Dorothy podía arreglársela sola. Después de todo, Jane también iba allá al colegio. Jane no tendría que haber ido al colegio, un verdadero colegio durante todo el día hasta el curso siguiente. La habían enviado antes de tiempo, precisamente por Ben, aunque nadie lo había dicho. Alice se marchó sin la menor alusión a que la razón fuera Ben, pero le había dicho a Dorothy que a su vez se lo había contado a los padres que Ben la espantaba. Tenía que ser un cambio, les habían cambiado el niño en el hospital, estaba segura. Dorothy siempre sensata, tranquila, natural, se había reído de ella. Sí, me reí de ella, informó y añadió sombría, pero ¿por qué? David y Harriet se consultaban en el tono bajo, casi culpable que parecía imponerles Ben. El bebé aún no había cumplido los seis meses, iba a destruir la vida familiar, estaba destruyéndola ya, tendrían que procurar que pasaran su cuarto las horas de las comidas y cuando los niños estaban abajo con los adultos, es decir, los ratos que pasaban en familia. Ben se quedaba ahora casi todo el tiempo en su cuarto como un prisionero, a los nueve meses sobrepasaba los barrotes de la cuna, un día Harriet le sorprendió justo cuando estaba a punto de saltar por encima, le pusieron en la habitación una cama corriente, pequeña, caminaba sin problema apoyándose en las paredes o en una silla, nunca anduvo a gata, se había puesto directamente de pie, todo el suelo de su cuarto estaba barrotes, no jugaba, aporreaba con ellos el suelo o las paredes hasta que los rompía, el primer día que se sostuvo de pie solo o sin apoyarse en ningún sitio lanzó un alarido triunfal, al llegar a este momento de triunfo todos los demás niños habían reído y farfullado jubilosos reclamando cariño, admiración, alabanzas, pero Ben no, era un triunfo frío, caminó vacilante con un brillo de intenso placer en los ojos ignorando a su madre. Harriet se preguntaba a menudo qué vería cuando la miraba, nada en sus gestos ni en su expresión parecía indicar nunca esta es mi madre. Una mañana temprano algo impulsó a Harriet a saltar de la cama y correr al cuarto del bebé y allí estaba Ben en el alféizar de la ventana, quedaba alto, solo Dios sabía cómo había conseguido subirse, la ventana estaba abierta, se habría caído de un momento a otro. Harriet pensó qué lástima que viniera y se negó a escandalizarse por ello. Instalaron gruesas rejas y Ben se subía al al alféizar y agarraba las rejas y las meneaba e inspeccionaba desde allí el mundo exterior lanzando aquellos gritos suyos, de navidad en su cuarto. Era curioso que la gente, tras preguntar con cautela qué tal Ben y escuchar la respuesta ah muy bien no volviera a nombrarle. A veces gritaba tan fuerte que le oían desde abajo y todos callaban. Luego afloraba los rostros de todos aquella expresión de disgusto que Harriet temía y esperaba a la vez. Sabía que ocultaba un comentario o idea inconfesable. Y así su casa ya no era la misma. Todos se sentían tensos, recelosos. Harriet sabía que a veces cuando ella no andaba por allí la gente subía a ver a Ben por la inquietante y espantosa curiosidad que despertaba y sabía cuándo le habían visto por la forma de mirarla después. Como a una delincuente se decía indignada. Pasaba demasiado tiempo en una agitación silenciosa parecía incapaz de parar. Creía que incluso David la condenaba. Le dijo supongo que así trataban a la mujer que daba a luz a un monstruo antiguamente en las sociedades primitivas como si fuera culpa de ella pero nosotros somos civilizados ¿no? Lo exageras todo le contestó él en el tono paciente y vigilante que empleaba ahora con ella. Una buena palabra para esta situación en horabuena exagerar válgame dios Harriet dijo él en un tono distinto desolado no discutamos si nosotros no estamos unidos entonces en semana santa la colegiala Bridget que había vuelto para ver si aún existía aquel milagroso reino de vida cotidiana preguntó ¿qué le pasa? es mongólico ahora ya no se dice mongólico se dice síndrome de Down dijo Harriet pero no no lo es pues entonces ¿qué es lo que le pasa? absolutamente nada dijo Harriet en tono ligero ¿puedes verlo tú misma? Bridget se marchó y no volvió nunca llegaron otra vez las vacaciones de verano eran 1975 fueron menos invitados algunos escribieron o telefonearon para decir que no podían permitirse el viaje en tren o la gasolina Dorothy comentó cualquier excusa es mejor que ninguna es que la gente no tiene un céntimo dijo David pues antes tenían suficiente para venir y pasarse aquí semanas enteras viviendo a tu costa Ben tenía ya más de un año aún no había dicho ni una palabra pero en los otros aspectos era más normal ahora era más difícil conseguir que se quedara en su cuarto los niños que jugaban en el jardín oían sus gritos roncos y furiosos y le veían en el alféizar intentando pasar entre las rejas así que le sacaron de su pequeña cárcel y le bajaron con los demás parecía saber que tenía que ser como ellos se quedaba de pie con la cabeza baja viéndoles hablar y reír sentados alrededor de la mesa grande o charlando en el salón mientras los niños entraban y salían corriendo se quedaba mirando fijamente a uno luego a otro y aquel al que estuviera observando notaba su mirada fija insistente y dejaba de hablar o se volvía de espaldas para no verle solo con su presencia Ben imponía el silencio en una habitación llena de gente o conseguía que se disolviera la reunión todos se excusaban y se iban hacia el final de las vacaciones llegó alguien con un perro un terrier pequeño Ben no le dejaba en paz le seguía a todas partes pero no le abrazaba ni le acariciaba solo le miraba fijamente una mañana harriet bajó a la cocina a preparar el desayuno para los niños y se encontró al perro muerto en el suelo le habría dado un ataque cardíaco sobrecogida de pronto por la sospecha corrió a ver si Ben estaba en su cuarto allí estaba acurrucado en la cama y cuando la vio entrar alzó la vista y se echó a reír pero en silencio a su modo con una especie de mueca enseñando los dientes había abierto la puerta había pasado en silencio junto a sus padres dormidos había bajado las escaleras había buscado al perro lo había matado y había vuelto a subir sigilosamente a su habitación y había cerrado la puerta todo esto él solo le encerró con llave si podía matar a un perro por qué no a un niño cuando volvió a bajar a la cocina los niños estaban alrededor del perro muerto y luego llegaron los mayores era evidente lo que pensaban todos claro que era imposible cómo iba a matar un niño pequeño a un perro vigoroso pero la muerte del perro siguió siendo oficialmente un misterio el veterinario dijo que lo habían estrangulado el asunto del perro estropeó los días que quedaban de vacaciones y la gente se marchó antes de tiempo se lo pensarán dos veces antes de volver dijo Dorothy tres meses después murió del mismo modo Mr. McGregor el viejo gato gris siempre había temido a Ben y procurado mantenerse fuera de su alcance pero debía de haberle pillado desprevenido o le habría sorprendido dormido en navidad la casa estaba medio vacía fue el peor año de su vida para Harriet y no podía preocuparse de que la gente les eludiera cada día era una larga pesadilla cuando se despertaba por la mañana no podía creer que consiguiera llegar hasta la noche Ben siempre estaba levantado y había que estar constantemente pendiente de él dormía muy poco se pasaba casi toda la noche de pie en el alféizar de la ventana mirando el jardín y cuando entraba Harriet se volvía y le dirigía una larga mirada fija extraña paralizante allí agazapado en la semi penumbra del cuarto parecía realmente un pequeño ñomo o un duende si le dejaba encerrado en su cuarto durante el día gritaba y vociferaba hasta que sus alaridos retumbaban en toda la casa y temían que apareciera la policía a ver qué pasaba o repentinamente sin ningún motivo que Harriet pudiera apreciar salía corriendo al jardín y cruzaba la cancela e irrumpía en la calle un día Harriet corrió tras él casi dos kilómetros viendo únicamente aquella saltándose los semáforos ignorando los coches que tocaban la bocina y a la gente que le gritaba avisándole ella iba detrás llorando jadeante desquiciada sin esperanza de alcanzarle antes de que ocurriera algo terrible y al mismo tiempo rogando que le atropellen por favor le alcanzó al borde de una carretera lo agarró con todas sus fuerzas él escupía y farfullaba y forcejeaba con bulso en sus brazos pasó un taxi harry lo llamó empujó al niño dentro y subió ella sujetándole con fuerza del brazo que parecía que iba a romperse con tantos forcejeos y sacudidas qué podían hacer volvió a llevarle al doctor Brett que le examinó y dijo que era un niño físicamente sano harry explicó al médico el comportamiento del niño el médico escuchaba de vez en cuando asomaba a su rostro una incredulidad bien controlada y bajaba los ojos y manoseaba inquietos los lapiceros pregúnteselo a David si quiere pregúntele a mi madre dijo Harriet es un niño hiperactivo creo que ahora le llaman así dijo el anticuado doctor Brett ella iba a él precisamente porque era anticuado por fin la miró directamente qué esperas que haga yo Harriet a tontarle con medicinas bueno ya sabes que me opongo a hacerlo ella gritaba en su interior sí 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 eso es exactamente lo que quiero que haga pero le dijo no claro que no es un niño físicamente normal para sus 18 meses es muy fuerte y muy vital desde luego pero siempre lo ha sido dice que no habla bueno eso no tiene nada de raro no fue Helen la que tardó tanto en hablar fue ella no sí dijo Harriet llevó a Ben a casa ahora le encerraban en su cuarto todas las noches y pusieron rejas también en la puerta no le dejaban solo un minuto mientras estaba despierto Harriet le vigilaba mientras su madre se ocupaba de todo lo demás qué sentido tiene darte las gracias Dorothy dijo David parece que todo ha sobrepasado ya con creces los agradecimientos todo ha llegado demasiado lejos sí dijo Dorothy Harriet estaba delgada demacrada tenía enrojecido los ojos y volvía a llorar sin motivo alguno los niños la eludían por discreción porque les daba miedo Dorothy propuso quedarse sola con Ben una semana en agosto y que se fueran todos a algún sitio ni Harriet ni David habrían aceptado normalmente ir a otro sitio porque les encantaba su casa y qué harían con la familia que iría en el verano no he notado que tengan ninguna prisa por anunciarnos su llegada dijo Dorothy se fueron a Francia en coche para Harriet todo era gozoso sentía que había recuperado a sus hijos no se cansaba de ellos ni ellos de ella y Paul el bebé del que Ben la había despojado el precioso niñito de tres años encantador un tesoro volvió a ser su bebecito todavía eran una familia felicidad casi no podían creer que Ben les hubiera robado tanto cuando volvieron a casa Dorothy estaba cansadísima y tenía un gran cardenal en el antebrazo y otro en la mejilla no explicó lo que había pasado pero cuando los niños se fueron a la cama la primera noche les dijo a Harriet y a David tengo que hablaros no sentaos y escuchadme se sentaron con ella a la mesa de la cocina vais a tener que afrontarlo Ben tiene que ingresar en una institución pero si es normal dijo Harriet ceñuda el médico dice que lo es quizás sea normal para lo que es él pero no es normal para lo que somos nosotros pero qué clase de institución le admitiría tiene que haber alguna dijo Dorothy y se echó a llorar empezó entonces un periodo en que David y Harriet permanecían todas las noches mucho tiempo despiertos en la cama hablando de qué se podía hacer habían vuelto a hacer el amor pero ya no era lo mismo así debían de sentirse las mujeres antes de que existiera el control de la natalidad dijo Harriet aterrorizadas esperaban cada periodo y cuando llegaba significaba que podían respirar durante un mes pero no tenían miedo a dar a luz a un ñomo mientras hablaban siempre estaban atentos a los sonidos procedentes de la habitación del bebé aunque ya no empleaban estas palabras nunca porque le resultaba doloroso estaría haciendo Ben algo de lo que no hubieran creído capaz estaría separando las rejas el problema es que acabas acostumbrándote al infierno dijo Harriet después de un día entero con Ben tengo la sensación de que no existe otra cosa solo él es como si no hubiera existido nada nunca de pronto me doy cuenta de que no he pensado en los otros niños en muchas horas ayer se me olvidó hacerles la cena Dorothy se fue al cine y bajé y me encontré a Helen preparando la cena no les hizo ningún daño tiene solo ocho años al haber recordado gracias a la semana que habían pasado en Francia cómo era realmente cómo podía ser su vida familiar Harriet había decidido no permitir que se perdiera todo descubrió que estaba otra vez dirigiéndose mentalmente a Ben no te permitiré que nos destruyas no me destruirás decidió organizar otra vez unas auténticas navidades y escribió y telefonó a todos puso buen cuidado en decirles que Ben estaba mucho mejor ya Sarah preguntó si sería adecuado que llevara a Amy lo cual significaba que se había enterado todos lo sabían de lo del perro y de lo del gato no pasará nada si tenemos cuidado y no dejamos nunca a Amy sola con Ben dijo Harriet tras un largo silencio Sarah dijo Dios mío Harriet nos han tocado malas cartas ¿verdad? supongo que sí dijo Harriet pero no estaba dispuesta a considerarse una víctima del destino Sarah sí lo era con sus problemas matrimoniales y su hija mongólica sí sin duda pero estaba ella Harriet en el mismo barco dijo a sus hijos por favor cuidad de Amy no la dejéis nunca sola con Ben ¿le haría daño a Amy igual que a Mr. McGregor? preguntó Jane él fue quien mató a Mr. McGregor dijo Luke furioso él lo mató y al perrito dijo Helen en realidad los dos niños acusaban a Harriet sí dijo Harriet podría hacerlo por eso tenemos que cuidar a Amy los niños se miraron habían cogido la costumbre de hacerlo con una connivencia que excluía a Harriet las navidades aunque con menos invitados fueron alegres y bulliciosas un éxito pero Harriet se dio cuenta de pronto de que estaba deseando que acabaran era demasiada tensión vigilar a Ben vigilar a Amy que era el centro de todo tenía la cabeza demasiado grande el cuerpo demasiado regordero pero la colmaban de cariño y de besos y todos la adoraban Helen a quien le hubiera encantado mimar a Ben ahora podía consagrarse a Amy Ben lo observaba todo en silencio y Harriet no podía descifrar la expresión de aquellos fríos ojos suyos verde amarillentos claro que nunca lo había podido hacer a veces le parecía que se pasaba la vida tratando de entender lo que sentía lo que pensaba Ben Amy que esperaba que todos la quisieran se acercaba a Ben sonriendo riendo con los brazos abiertos le doblaba la edad pero parecía la inversa y aquella pobre niñeta radiante de amor de repente se quedaba en silencio ponía cara de pena y retrocedía mirándole fijamente exactamente igual que el pobre Mr. McGregor luego empezaba a llorar en cuanto lo veía Ben no apartaba nunca la vista de aquella otra criatura desdichada a la que todos los de la casa adoraban pero se consideraba el mismo desdichado lo era en realidad que era él pasaron las navidades Ben tenía ya dos años y unos meses enviaron a Paul a una guardería próxima para separarle de él Paul era un niño cariñoso y alegre por naturaleza y se estaba volviendo arisco e irritable le daban llantinas y rabietas y se tiraba llorando al suelo o aporreaba las rodillas de Harriet tratando de atraer su atención que parecía fija solo en Ben Dorothy se fue a visitar a Sarah y a su familia 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 Gracias por ver el video.